El motor 14 BEB 27-21, estamos en un Gol modelo 2013 esta novia presenta daños en parte delantera dañando alma, fascia faros un motor cuenta con batería computadora y aparentemente sin daños en motor ambos niveles marca a buen nivel de aceite tenemos con costado lateral rines placasero con un cuarto de vida en llantas no presenta daño en puertas lienzo aparentemente sin daños fascia trasera presenta daño lienzo sin si presenta daño pequeño jalón en la parte trasera dañando chapa porta cajuela con daño fascia calavera derecha con daño lienzo aparentemente sin daño el lienzo aparentemente sin daño aparentemente sin daño el lienzo continuamos quedará sin daño aparente vidrios manuales junta con módulo de estéreo transmisión manual esto ya se entera en buenas condiciones las que se han hecho cientos traseros cientos completos cientos completos cientos traseros cientos completos